Así es, volvemos con Morada Azul y ya lo habíamos hablado al inicio del programa. Durante un mes se han recolectado sonidos del Madidi. Nos encontramos con los entrevistados, obviamente, para hablar del trabajo que se ha estado desarrollando. Saludamos primeramente a Iga Van Den Hoop, creadora de contenido. ¿Cómo estás, Iga? Bienvenida a Bolivia también y gracias por este trabajo. Bien, gracias. Gracias por invitarme, más bien. Perfecto. Estamos también con Marcus Chiano, que él es jefe de protección de la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Agradecer a Villala, a mi director, por autorizarme para brindar esta entrevista. Muy feliz de estar acá. Perfecto. Vamos a empezar con Iga, por favor. ¿Cómo es que llegas a Bolivia? ¿Cómo es que te enteras del Madidi, sobre todo? Y, obviamente, querer realizar este trabajo. Ya, es una historia bastante chistosa. Viene hace como 11 años de turista y en ese momento di como una vuelta de Bolivia y me encontré con el Marcos cuando todavía no estaba en Guadaparque, si no me equivoco. Y me dio como el dato de una agencia de turismo que hacía como expediciones en la selva. Y yo buscaba algo bastante fuera de los senderos y entonces di como mi primer paso en la selva en ese momento. Luego volví a Francia, nos quedamos en contacto con Marcos tras las redes sociales. Y hace como un año y medio leí algunas notas de prensa que hablaban de países donde había leyes o donde estaba como puesto en la constitución que la naturaleza se vuelve subyecto de derecho en vez de ser como un objeto. Y Bolivia era parte de esos países y yo quise averiguar cómo era en la realidad. Entonces volví a contactar al Marcos, le pregunté si era posible ir de patrullaje con él y con los otros guardaparques porque en ese momento Marcos estaba jefe de la sección B, ¿sí? del Madidi. Y así es que hicimos todos los trámites para que yo pueda entrar legalmente también en el parque, gracias al CERNAT. Y entramos, entré y en ese momento ya fuimos como de patrullaje, a veces un día, a veces dos días, a veces quedándonos en el campo. Bajamos también el Twitchy y durante todas esas operaciones se grabaron los sonidos, se recorrectaron los sonidos. Un mes que estuviste realizando este trabajo, ¿qué sonidos has logrado captar? Eh, wow, toda clase de sonidos creo, bueno, obviamente muchos animales, ¿no ve? Monos aulladores, marimonos, también unos lagartos, si no me equivoco, ardillas, insectos. En un momento de la obra sonora se hace escuchar alas de mariposa, entonces, sí, y también viento, agua, como los elementos de la selva. Perfecto, vamos a hablar ahora con Marco, por favor. ¿Cuántas especies tenemos en el parque Madid? Y obviamente eres un embajador de lo que tenemos en nuestro país. Muchas gracias, Andrea, y nuevamente agradecer a Viayala, al Servicio Nacional de Áreas Protegidas, a la Dirección de la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni por concederme este permiso. Y agradecer a IGA por esta gran iniciativa que ha tenido, sin duda, el Parque Nacional Madidi, como muchas de nuestras áreas protegidas en Bolivia, pues es un área protegida fabulosa, fantástica, así yo la denomino, porque estamos hablando de un área que por lo menos encierra el 11% de las aves del mundo, en un pequeño territorio. Estamos hablando de más de 1.100 especies de aves que habitan solamente en esta pequeña área protegida, podemos llamarlo así. Ecosistemas tan diversos que van desde los 6.000 metros sobre el nivel del mar hasta los 180 metros sobre el nivel del mar. Entonces el Madidi básicamente es un mundo fascinante, no solamente de biodiversidad, también de cultura, de pueblos indígenas, esa cultura viva que tiene nuestro país y básicamente emociona. Realmente creo que es una de las cosas que me apasiona hablar del Madidi, me apasiona el trabajo hecho por IGA, porque no solamente hablar de biodiversidad a través de fotografías, a través de imágenes, a través de vivencia, esta vez a través de sonidos, creo que es algo espectacular que hizo IGA y eso realmente me fascina. Si bien hay excursiones que se realizan al Madidi, en esta ocasión para captar estos sonidos que se necesitaban, ¿tuvieron que ingresar por otros sectores? ¿Cómo hacía el trabajo? ¿Cómo la has guiado a IGA también, Marco? Bueno, lo principal ha sido primeramente que IGA entendió que básicamente ella tenía que adaptarse, adecuarse a las actividades de los guardaparques, a la programación, esto para no interrumpir, puesto que los recursos siempre son limitados, así que IGA se adaptó muy bien y en función a las programaciones de actividades de los guardaparques que hacían incursiones de un día, dos días a la selva, a veces a las montañas, a grabar el sonido del viento, del río, y lo más espectacular que me pasó durante la permanencia de IGA ha sido ese descenso en el rafting que hicimos por el río Tuichi, por ejemplo, las exploraciones que hicimos también a las lagunas dos hermanas, que son dos lagunas perdidas en la selva, en el Madidi, estuvimos por el sector de Ixiamas, por el Zadiri, el Bala, y los sonidos que escuchamos de fondo básicamente es eso, es esa vida que tiene nuestras áreas protegidas, que tiene el Madidi, que realmente los bolivianos debemos cuidarla. Vamos a escuchar un poco de este trabajo que ya se ha presentado en Francia, acá en Bolivia una vez, y se va a presentar nuevamente. A ver, escuchemos un poquito del sonido y si podemos tener imágenes que nos acompañan también sobre este trabajo que se ha estado realizando por un mes. Ahí vamos a quedarnos en silencio un ratito. ¡Gracias! ¡Gracias! Hermoso, hermoso realmente. ¿Cuánto tiempo dura toda esta grabación que se presentó? Y cuéntanos un poco más, Iga, por favor, ya se presentó en Europa, se va a presentar acá en Bolivia nuevamente también. Cuéntanos un poco más. Dura 23 minutos y básicamente mi idea en editar esos sonidos era de dejar escuchar las voces del Madidi. Los animales, tanto como los elementos, tanto como los guardaparques, porque la idea era no como separar la naturaleza del ser humano, pero tratar de vincular todo esto. Y como que a veces hay sonidos, por ejemplo, que podrían parecer como si fuera un motor, tipo una ardía, como que hace un ruido muy parecido a un motor, y lo coloqué cerca de un motor de, ¿cómo se llama? ¿Balsa? Sí, Pequepeque. Pequepeque. Entonces, es como estas conexiones que estuve así buscando. Ya. Ahora se ha presentado en Europa, ¿qué ha parecido? ¿Qué expectativas has tenido de lo que se ha vivido en Europa? Obviamente, la reacción de la gente a menudo se sorprenden con la biodiversidad, ¿no? Eso sí. Y, bueno, algunas personas que ya han venido en la Amazonía, que sea en Brasil, en Bolivia, otros lugares, se acuerdan, pues, de estos sonidos. Así que, sí, es como, sí, provoca varias reacciones, pero... Y a veces hay gente que se sienten un poco perdidos con la obra, porque si no conocen, si nunca han... Fueron a la Amazonía, hay sonidos que pueden estar un poco confundentes. Pero era un poco mi propósito también, porque cuando uno está así como para adentro en la selva, se pierde la noción del tiempo, se pierde la noción de cómo ubicarse, a menos de que son gente que conocen, que saben leer los signos, ¿no? Entonces, esa pieza también nos interpera sobre la conexión que queda entre el hombre y el bosque. Acá, Marco, ahora el Parque Nacional Madivi es uno de los lugares más visitados, se podría decir, por toda esta especie, todo lo que tenemos en nuestra flora, nuestra fauna que existe en este lugar. ¿Qué más deberíamos de saber nosotros los bolivianos del parque? Básicamente, entender no solamente esa biodiversidad, no ese contexto sociocultural que tienen nuestras áreas protegidas, no solamente el Madivi, sino también entender esa dinámica y al mismo tiempo de las dinámicas, entender las amenazas por las cuales está atravesando un área protegida tan importante. Y ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir, transmitir naturaleza, transmitir biodiversidad, transmitir cultura, pero para sensibilizar, para que nuestras autoridades, para que la gente, el pueblo entienda que es necesario el desarrollo, pero planificado, sustentable, de una manera que se le haga en equilibrio con la madre tierra, que al final es lo que nosotros buscamos. Entonces, básicamente, comprender el Madivi en toda su extensión como área protegida, como un sitio de vida, pero además de un sitio de biodiversidad, como un sitio, como un hogar de pueblos indígenas, básicamente es lo que nosotros buscamos transmitir con este tipo de documentos que ha generado IGA y con todo lo que en realidad significa el Madivi y las áreas protegidas para Bolivia y el mundo. Debemos buscar más formas de mostrar esto al mundo. No sé si estás pensando quizás hacer más trabajos como lo han realizado con IGA para poder mostrar esto al mundo. Obviamente, mira, creo que son uno de los aspectos que me ha caracterizado como guardaparque, siempre tener esta predisposición para buscar cosas nuevas, porque lo que IGA hizo, soy sincero, fue la primera vez que a mí me llegó la idea de algo como arte sonoro, pero primeramente digerir eso, entender y hacer también que los guardaparques entiendan, comprendan esa importancia de realizar este tipo de colección audiovisual dentro de la selva, es importantísimo y creo que soy una persona que me fascina la naturaleza, pero más me fascina darla a conocer, llevar gente como tú, como IGA o los medios de comunicación para que sean ustedes los recolectores de esta información, de esta documentación natural, ambiental, para que la puedan difundir y obviamente amplificar a todos los países del mundo si fuera necesario. ¿Hay especies que estén en peligro de extinción en el Parque Nacional? Obviamente hay especies que están en diferentes rangos, de vulnerabilidad, de amenaza, por ejemplo, lo que viene a ser el jaguar, el que se llama el caimán negro, el lobito de río, o sea que tenemos ese tipo de especies, no solamente en fauna, también en flora, especies que han sido muy golpeadas por la tala, por el tráfico, entonces básicamente hay una importancia muy fuerte en el madidi, especies endémicas como la palcachupa, por ejemplo, es una especie de ave única en Bolivia, única en el madidi, única en el mundo, que solamente habita en este parque nacional y obviamente nosotros como bolivianos estamos para eso y ante todos los guardaparques para protegerlo y para cuidarlo. Lindo. IGA, ¿piensas hacer más trabajos acá en Bolivia quizá de este tipo, de este mismo tonel que se está viendo, de esta misma temática que tenemos? Sí, ahora un proyecto principal es una película documental que estoy desarrollando con una coautora amiga boliviana que se llama Claribel Loaiza, se trata de nuevo de la relación del hombre al bosque en el lugar de Ixiamas y va a hablar también de la historia de un anciano que ha atravesado hace 50 años la selva con su abuelo ciego, desde Puerto Maldonado hasta Ixiamas, por esa razón es chistoso, la gente lo llama Inge, aunque no ha estudiado, pero para mostrar lo difícil que es atravesar la selva, y también se va a mezclar la historia, el tiempo presente de Claribel, que está también directriz de la cooperativa minera El Turbión en Ixiamas y que intenta desarrollar de manera menos dañina posible esto, es decir, sin mercurio, en el río Tequeje. Y también se va a mezclar un poco de cosmogonía amazónica con los hichis, que antiguamente estaban como guardianes del bosque. Y todo esto se va a ligar junto, y la idea es preguntar dónde están los hichis hoy, si es que ellos como guardianes del bosque vivían en los árboles, en las lagunas, en las plantas, si se les corta, dónde están. Y vamos a hablar, tratar de hablar, hacer preguntas alrededor de dónde está este punto de equilibrio entre la necesidad de sacar recursos como seres humanos, pero a la vez dejar un tiempo de regeneración al lugar también. Ese es el mensaje, quizás Siga, que tú también quieres transportar al mundo entero, lo digamos así, porque nosotros somos un programa que valoriza mucho lo que es la Madre Tierra, entonces ese es el mensaje que tú quieres mostrar al mundo, te vas a dedicar más a esto, a ahondarte más quizás por lo que has vivido en el Madrid. Sí, yo creo que sí, es un tema que a mí me fascina y hay mucho que concientizar, sin embargo estoy aprendiendo por mientras que hago, y que estoy descubriendo todo ese entorno, pero sí. El 14 de octubre se viene a la presentación, ¿verdad?, de este trabajo, para que la gente también pueda ir. Sí, exactamente, estoy colaborando con una artista boliviana que se llama Norkelif, ella hace murales en La Paz y en otras ciudades, y vamos a agregar una parte visual al trabajo sonoro, y vamos también a armar una instalación sonora con, bueno, no les digo todo, pero básicamente se va a pasar en una pieza y se van a prender algunos sonidos, y habrá también un mural de semillas con algo escrito, bueno, hay que venir a descubrir. Perfecto, Iga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Perfecto, Marco, voy a ir a visitarte sin duda al Parque Nacional Madidi para que hagamos un recorrido también y podamos mostrar al mundo lo que tenemos. Querida Andrea, como te decía, no estoy actualmente en el Madidi, estoy en la Estación Biológica del Beni, y aprovecho la oportunidad para invitarte a ti, al canal y a todo el público oliviano, tenemos una campaña impresionante, muy importante para la conservación de las tortuguitas en la Estación Biológica del Beni, y eso lo vamos a hacer en este mes de noviembre, se va a hacer la liberación de muchas tortuguitas de río al río Maniqui, entonces eso va a ser importantísimo, un evento espectacular donde quedas cordialmente invitada. Claro que sí, vamos a estar ahí, y vamos a hablar específicamente de este tema también, y que nos cuentes de todo lo que se va tratando. Bien, muchísimas gracias Marco, te agradecemos mucho. Con esta información tan hermosa que hemos tenido en esta jornada, hablando de este trabajo que se ha estado desarrollando en el Parque Nacional del Madidi, y lo que se va a venir todavía en el trabajo, obviamente, que se realiza a favor de nuestra Madre Tierra, vámonos a una pausa, escuchando nuevamente, por favor, este sonido tan hermoso que se ha logrado obtener gracias al trabajo de Iga y Marco. Bien, vámonos a una pausa.